Mami, mami Coño, estas mujeres no son solteros, no nos puede hacer un bote A una diligencia, ayúdala Coño Ustedes deberían de hacer una diligencia, guillado, pa' andarme en mi día en guillado Te bañate Sí, sí, sí Te bañate Sí, sí, sí Te bañate Sí, sí, sí Te bañate Sí, sí Te bañate Sí, sí, sí Te bañate Sí, sí, sí Ven y te bañate, 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 te entregaste mami, mucho aceite mami, 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 mucho aceite mami, te entregaste mami, mucho aceite mami, mucho aceite mami, Te bañaste, te bañaste, te bañaste Mami te bañaste, te bañaste Te bañaste, te bañaste Para Ana Luisa, el Sintonía Mami te bañaste Ah, fichele Oue, 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 oue Ah Damas y caballeros, hoy ando con la mejor alquete de la República Dominicana Pero, le presento, mis bellas voz Voz, 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 voz Ayúdalo Sui Tu siempre te da que te bañaste El papá por eso viento en lo cual yo te buscaré Juntos sangra de ramadés Cantidad País de loca Patatón Voz de loca Loco ya cierra la boca, va yo tampoco la maña y la boca Mueve, 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 mueve ¡Vámonos! Llevo el brillo, Mau Llevo el brillo, Mau ¡En el cuarto tirate! Y entonces El que extraordinario presenta Bien, la lista ¡Te la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! 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 Y ella después le contendí con la promesa de que volvería Y me juró que iba a escribirme ya Tu sueño gran y todito lo sigo El tiempo pasó, no sé nada de ti Y una llamada en tu pecorecía Y una canción Y una canción Te tuve que escribir Yo pensaba que ella tocaba en mi guinilla Ya con internet es la red La que comunicación Conéctate Y de una vez Dime ya ya Sécate tu receso Ya con internet es la red La que comunicación Conéctate Y de una vez ¡Vámonos! Te tuve que ser Conéctate ¡Conéctate! Sujetor En la casa Una con dos rabacanas Míster Vive ¡Sujetor! En la ciudad de Nueva York ¡Venicuatro Quintalte! Quirolalas Eh eh Oye, Lana ¡Míster Vive! Mira lo que te está perdiendo, Quirolalas ¡Rapirito! ¡Venicuatro Quintalte! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Gia! Cómprate, óyeme, un flojo de bondre Un secreto de yoa, no digas nada, pero nada mal Dale banda gente, hay nada moro Piensa en ti mismo, llénate de oro Guarda tu dinero, ponme el mundo a rayar Buenas tardes Virginia, no saben, así se le pide sujetador el brillo